Preguntas que se repiten, agradecimientos o momentos que sin darnos cuenta ya forman parte de nuestro día a día. Son los mensajes que ven en los anuncios a través de su pantalla, transformados a contrarreloj para adaptarse a las circunstancias. Lo cierto es que ha sido un poco frenético. Realmente la forma de trabajo ha cambiado básicamente porque hemos perdido lo que es el trato humano. Lógicamente la relación, por mucho que lo hagamos por sistemas telemáticos, siempre pierde esa parte humana. Los electrodomésticos de Balay nos hablan. Yo me encargo de que nos dure semanas. Y prometen no fallarnos. Al igual que las conexiones de teléfono e internet para sentirnos cerca. Sustituye a las personas. Aunque estemos a kilómetros de distancia. Estos días nada es lo que parece. No importa el medio si cumplimos el objetivo de estar juntos. Es importante trabajar la emoción sin llegar a una melancolía plena. La gente también necesita sus momentos positivos y saber que obviamente vamos a salir de esto y que hay un recorrido posterior. También las imágenes que conectan con nuestra realidad en casa a ritmo del Vela Chao. El presente y también el futuro. Según Ambar, lo que añoramos acaba en bar. Y todo esto ya habrá acabado. Será allí donde todo lo que ahora nos parece irreal volverá a nuestras vidas. Deberíamos ir a abrazarnos, tocarnos, asentirnos.